Imaginemos que la humanidad se enfrenta a una gran amenaza procedente del espacio exterior. Un pulpo gigante devorador de planetas llega a nuestro sistema solar para comerse a Venus, Marte, la Tierra, Júpiter y los demás, excepto Saturno. Por lo tanto, la gente decide trasladarse al gran mundo con anillos gigantes. Afortunadamente ya disponen de tecnologías geniales que les permiten realizar tales viajes, así que rápidamente nos montamos en naves gigantes, despegamos y volamos a Saturno. La vida en el planeta es imposible porque no tiene suelo sólido. Debido a eso, la nave no podrá aterrizar allí. Se trata de una gigantesca bola de gas que es nueve veces más ancha que la Tierra. Para comparar tamaños, mira una moneda de cinco céntimos y una pelota de béisbol. Y la atmósfera del planeta se compone principalmente de hidrógeno y helio. Así que si la nave comienza a aterrizar, nunca llegará a suelo firme. Y cuanto más descienda, mayor presión experimentará. Al final será aplastada. Por lo tanto, solo tenemos una opción. Los anillos. Están formados por partículas gigantes medianas y diminutas de hielo y roca que vuelan alrededor del gigante gaseoso a una velocidad tremenda. Se formaron a partir del vuelo de cometas. La gravedad de Saturno desvió a estos cuerpos celestes de su trayectoria y los aplastó con su presión. Los fragmentos de estos cometas comenzaron a acumularse alrededor de Saturno, formando anillos. Algunas de estas partículas vuelan más rápido, mientras que otras son más lentas. El más cercano al planeta es el anillo D. Le siguen los C y B. Luego hay una gran brecha llamada división de Cassini. Los anillos A, F, G y E vienen después. Esta clasificación es muy conveniente para crear un mapa de anillos. Así pues, la gente se acerca a ellos, pero no se atreve a aterrizar. Primero envían cápsulas de prueba con robots para explorar la zona. Estos eligen una ubicación adecuada en el anillo E. De hecho, la distancia entre las rocas es bastante grande y la nave puede volar fácilmente hasta allí. Hay partículas diminutas, rocas enormes como una casa y cometas del tamaño de una montaña entera. El primer robot vuela a una gran velocidad hasta una gran roca. En ese momento, una piedra del tamaño de una pelota de béisbol atraviesa su cuerpo. Otro robot queda aplastado entre dos rocas que chocan. El tercero queda atrapado en una lluvia de carámbanos afilados y se rompe. La gente tiene grandes talleres de ingeniería en sus naves, así que construyen nuevas cápsulas y robots, esta vez con materiales más duraderos. Entonces, los robots alcanzan de nuevo una gran roca. Unas cuantas partículas chocan contra ellos, pero no atraviesan el blindaje. Las máquinas instalan una pequeña estación en una roca voladora donde la gente puede vivir, pero al cabo de un par de horas, un gran trozo de asteroide la destroza. Parece que necesitamos otra estrategia. Naves gigantes escanean toda la zona del Anillo E y calculan las trayectorias de miles de millones de piedras. Tras largos cálculos, por fin encuentran los lugares perfectos en medio de este caos, que permanecerán intactos durante mucho tiempo. Aterrizan en estas grandes rocas en sus cápsulas y comienzan a establecerse. Construyen estaciones y pequeñas casas e instalan en ellas potentes baterías. Saturno se encuentra a una distancia de 9,5 unidades astronómicas del Sol. Una unidad es la distancia del Sol a la Tierra. Por tanto, Saturno es un lugar bastante frío. Por eso hay tanto hielo volando a su alrededor. Pero ¿cómo conseguir la energía para calentarlo todo? Hay muy poca en las naves grandes. Además, los paneles solares son ineficaces aquí debido a la gran distancia al Sol. Por eso los científicos crean una forma de generar energía cinética a partir de piedras voladoras. Es como un molino de viento. Cuando el viento impulsa los ventiladores, estos movimientos se convierten en energía. Así, los ingenieros construyen paneles que recogen la energía de las piedras en movimiento. Pero esto no reduce la velocidad de las rocas porque la gravedad de Saturno sigue moviéndolas. Así se obtiene una fuente de energía casi ilimitada. Algunas estaciones espaciales tienen plantas y árboles que producen oxígeno mediante fotosíntesis, solo que en lugar de luz solar obtienen energía de los rayos ultravioleta. Entonces la gente llena grandes tanques con oxígeno y los lleva a sus casas. Las personas empiezan a ocupar los anillos adyacentes. No hace falta utilizar mucho combustible para ir de un sitio a otro. Puedes aterrizar en una roca, calcular su ruta y esperar a que te lleve al punto necesario. Luego puedes moverte a otro y así sucesivamente hasta llegar a tu destino. Cada vez más gente abandona sus naves y se traslada a los anillos. Parece que la vida mejora, pero entonces empiezan los problemas psicológicos. El movimiento constante en el vacío del espacio vuelve loco a todo el mundo. Imagina vivir en un carrusel que nunca se detiene. No puedes ir a la tienda cuando quieres porque siempre sale volando. Nadie puede salir a pasear, ni siquiera con un traje espacial porque existe la posibilidad de toparse con una roca volando a gran velocidad. No puedes organizar nada porque, en cualquier momento, tus planes pueden verse arruinados por un trozo gigante de hielo. Las computadoras tampoco ayudan. No pueden calcular las trayectorias de todos los cuerpos espaciales. Las rocas tienden a romperse y dividirse en cientos de otras más pequeñas. Además, nuevos cometas pasan volando y también se convierten en parte de los anillos. Todo esto crea incertidumbre y provoca una sensación de ansiedad en la gente. Además, los anillos son oscuros, fríos y muy solitarios. Piensa en construir una base en un objeto espacial, pero tu mejor amigo aterriza en otro a unos kilómetros de distancia. Entonces, un carámbano gigante choca contra su roca y aumenta su velocidad. Y unos días después, tu amigo está demasiado lejos. Y esto ocurre todo el tiempo. La única forma de cambiar tu vida es instalarte en una de las lunas de Saturno. El planeta tiene 83. Ya se han confirmado y bautizado 63, y la existencia de otras 20 aún está por confirmarse. Todas son como mundos diferentes. Algunos de ellos pueden ser habitables. Y el mejor candidato entre ellos es Titán. Su presión atmosférica es solo una vez y media superior a la de la Tierra. Su atmósfera se compone de nitrógeno y un poco de metano, formando una niebla de carbono en las capas superiores de Titán. Por esta razón no podemos estudiar esta luna desde la Tierra. Pero lo mejor es que Titán vuela fuera de los anillos de Saturno. Esto significa que allí se puede llevar una vida tranquila. También está el satélite FEBE, cubierto de cráteres como nuestra luna. Este gigantesco cuerpo celeste se parece más a un meteorito gigante. La gente tiene muchas opciones de dónde empezar una nueva vida. Durante un par de cientos de años pasados en naves cerca de Saturno, la humanidad aprendería todo sobre sus satélites. Pero, ¿por qué intentaron vivir en los anillos? ¿Por qué no aterrizaron en una de las lunas desde el principio? ¿Por qué entonces este video sería menos divertido y mucho más corto? ¿Y si hubiéramos nacido dentro de los anillos de Saturno? Digamos que un meteorito masivo con agua congelada quedó atrapado por la gravedad del planeta. Dentro del hielo existían las formas de vida más simples. Y luego, esta vida empezó a adquirir formas más desarrolladas. Imaginemos que la Gran Roca consiguió permanecer intacta durante cientos de millones de años. Y durante este tiempo aparecieron los humanos. Pero, por supuesto, allí serían muy diferentes. En primer lugar, no experimentarían fuerzas gravitatorias. Esto los haría más altos, pero más débiles. La piel de la gente sería pálida por la falta de luz, pero muy resistente gracias a las bajas temperaturas. Las partículas de hielo y los granos de arena que vuelan por el espacio endurecerían la piel. Con semejante armadura biológica, sin gravedad, saltarían de una roca a otra en busca de comida y agua. Y, por cierto, ese sería el principal problema. ¿Cómo sobreviviría la gente sin oxígeno en el vacío del espacio? ¿De dónde sacarían la comida? Los anillos de Saturno son un lugar bastante inerte y peligroso. Si allí no existen ni las formas de vida más simples, ¿cómo aparecería una tan compleja como la humana? Por lo tanto, incluso en teoría, la aparición de personas sería imposible allí. ¿Por qué amamos tanto a Saturno? Cierto, porque nos encantan sus increíbles anillos. El planeta se destaca en el sistema solar debido a ellos. Los anillos principales tienen un diámetro de 270.000 kilómetros, pero su grosor no supera los 100 metros. El anillo exterior más lento de Saturno gira a unos 16,4 kilómetros por segundo. Es más lento que la rotación del propio Saturno. Pero, ¿sabías que este planeta no tuvo anillos durante la mayor parte de su historia? Descubramos cómo se formaron. Usando la inmersión final de Cassini en el planeta, los investigadores pudieron estimar la masa de los anillos. 15.000 millones de mil millones de kilómetros. Además, han determinado que los anillos tenían entre 10 y 100 millones de años. Es decir, que son mucho más jóvenes que el propio planeta. La cosa es que los anillos solo se ven sólidos. Están hechos de miles de millones de trozos de roca y hielo. La mayoría son tan pequeños que parecen granos de azúcar y otros son del tamaño de una casa o incluso de una montaña. Los trozos más internos de hielo y roca vuelan a través del espacio a unos 83.686 kilómetros por hora. Hay radios misteriosos en los anillos. Parece que se forman y se dispersan en solo un par de horas. Y estos radios podrían consistir en láminas cargadas eléctricamente de partículas diminutas formadas cuando pequeños meteoros golpean los anillos. O tal vez sean corrientes de electrones de los relámpagos de Saturno. Una teoría dice que los anillos se formaron de todo ese material que quedó después de que Saturno se formara. Que no pudo crear una luna. También hay una teoría que dice que existió Theia, un planeta del tamaño de Marte que chocó con la Tierra hace unos 4.500 millones de años. Las partes más ligeras de la corteza se lanzaron al espacio durante el impacto. Mientras que su núcleo más denso se quedó atrás. Pero en el caso de Saturno, todos esos escombros tal vez no formaron una luna nueva. Pero sí los anillos por los que muchas personas reconocen hoy a este planeta. Otra teoría es que los anillos se formaron a partir del polvo y los escombros de una luna que terminó destruida por un gran impacto. Tal vez de un asteroide o de un cometa. O tal vez los anillos están ahí porque una vez una luna se desmoronó debido a las fuerzas de marea provenientes de su propio planeta padre. Si estos anillos se hubieran formado en el mismo periodo que lo hizo Saturno, habrían tenido más de 4.000 millones de años para recolectar un poco de escombros y suciedad provenientes de las colisiones de micrometeoritos. Pero los anillos consisten principalmente en hielo y agua. No hay suciedad en absoluto, lo que significa que son más jóvenes de lo esperado. Y la naturaleza de este sistema de anillos nos dice un par de cosas sobre el interior borroso de Saturno. Borroso significa que su núcleo es como el lodo. El hielo y el hidrógeno en Saturno se mezclan con más y más roca y hielo a medida que te acercas al núcleo del planeta. Es similar a lo que ves en nuestros océanos. Cuanto más profundo vas, aumenta el nivel de salinidad. Pero los anillos pueden desaparecer en un futuro lejano. Los anillos en general son más comunes de lo que pensamos. Júpiter, Urano y Neptuno tienen su propio sistema de anillos. Pero no todos los planetas tienen los mismos. Saturno tiene un halo fascinante y definitivamente los anillos más espectaculares. Otros en su mayoría tienen anillos hechos de polvo y partículas rocosas. Y no solo los planetas, otros cuerpos espaciales pueden tener anillos como el asteroide llamado Chariclo. Pero aunque los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar tienen anillos, los rocosos o los llamados terrestres no los tienen. Y una teoría dice que podría haber sido así porque los planetas gaseosos en el área exterior del sistema solar protegían a los rocosos que se formaron en el sistema solar interior de todas esas colisiones que posiblemente podrían haber formado anillos a su alrededor. O podría deberse a que los gigantes gaseosos son mucho más grandes y su enorme volumen les permite tener un sistema de anillos que puede permanecer estable. ¿Y si la Tierra también hubiera tenido anillos en el pasado? Tal vez en el momento de la gran colisión cuando se podría haber formado nuestra luna. Pero ahora hablemos de algunas otras cosas interesantes que suceden en nuestro sistema solar. Plutón, un pequeño planeta enano en el borde de nuestro sistema solar, al que solíamos llamar planeta, tiene una atmósfera bastante extraña. Nadie esperaba ver una neblina de hasta 1.600 kilómetros. Eso significa que se elevaría más arriba de la superficie que la atmósfera de nuestro planeta natal. Y la atmósfera de Plutón tiene cerca de 20 capas. Son más compactas y mucho más frías de lo que esperaban los científicos. Y toneladas de gas nitrógeno escapan de Plutón por hora. Pero el planeta enano aún encuentra la manera de crear constantemente nuevos suministros de todo el nitrógeno que pierde. Una teoría dice que probablemente produce estos suministros a través de la actividad geológica. Nuestra luna es bastante pacífica. Pero eso no es algo que podamos decir de Io, una de las lunas de Júpiter. Esta tiene cientos de volcanes. Es la luna con mayor actividad volcánica de nuestro sistema solar. Io envía columnas de azufre hasta unos increíbles 300 kilómetros en su atmósfera. Los volcanes lanzan muchas partículas y gases al espacio justo al lado de Júpiter cada segundo. Sus actividades eruptivas ocurren debido a las poderosas fuerzas gravitatorias y el campo magnético de Júpiter. El interior de Io se tensa y se relaja todo el tiempo dependiendo de qué tan cerca o lejos esté de Júpiter. Y es por eso que genera suficiente energía para tener una naturaleza tan eruptiva. Hablando de volcanes, Marte tiene uno más grande que todo el estado de Hawái. Al principio probablemente dirías que es un planeta tranquilo y pacífico, pero una vez enormes volcanes dominaron su superficie. Sí, eso incluye el conocido Monte Olimpo, el volcán más grande jamás encontrado en todo nuestro sistema solar. Tiene 602 kilómetros de ancho, comparable al tamaño de Arizona. El Monte Olimpo tiene 25 kilómetros de altura, tres veces la altura de nuestra montaña más alta, el Monte Everest. Y por su volumen, este volcán es 100 veces más grande que el más grande de la Tierra. Marte puede tener volcanes tan grandes porque su gravedad es significativamente más débil que la de nuestro planeta de origen. Además, la corteza de la Tierra se mueve todo el tiempo. A diferencia de la corteza marciana, ¿sabes cómo se formaron las islas hawaianas? Un punto caliente en el manto creó una cadena de volcanes en la corteza que flotaba sobre él. Un volcán marciano puede crecer porque su superficie no se mueve, por lo que un volcán podría acumular masa durante más tiempo en un solo lugar. Miranda es una de las lunas más extrañas de la parte exterior de nuestro sistema solar. Es una luna sombría que orbita alrededor de Urano con muchos cráteres, crestas afiladas y disrupciones similares en su superficie. Por lo general, este tipo de relieve indica que un área determinada solía tener mucha actividad volcánica, pero ese no fue el caso de Miranda. Además, esta luna es demasiado pequeña para generar actividades tectónicas, otro elemento que podría formar este tipo de superficie. Una teoría dice que la fuerza gravitatoria de Urano podría haber causado la acción de empujar y jalar, algo que provocó todos estos baches en la superficie de Miranda. Tendremos que enviar otra nave espacial para averiguar qué pasó allí. Todos estamos hechos de polvo de estrellas. El 97% de los átomos de los que estamos hechos son los mismos que el material del que se compone nuestra galaxia. Los componentes básicos de la vida. Es un término que usamos para un grupo de elementos que son vitales para la vida en la Tierra. Y las estrellas también tienen estos elementos, pero en diferentes proporciones. Por ejemplo, nuestra masa tiene un 65% de oxígeno, mientras que los elementos que medimos en el espacio, como los espectros de las estrellas, tienen menos del 1% de oxígeno. Mercurio ya es el más pequeño de nuestro sistema solar, en la categoría de planetas, excluyendo algunos otros cuerpos, como el planeta enano Plutón, y ahora parece que encima se está encogiendo. Es el segundo más denso después de nuestro planeta, pero se está volviendo más denso con el tiempo. Durante mucho tiempo los investigadores pensaron que la Tierra era el único planeta de nuestro sistema solar con actividades tectónicas, pero ahora sabemos que Mercurio también es tectónicamente activo. La nave espacial Messenger logró cartografiar todo el planeta. Los científicos se dieron cuenta de que está lleno de escarpes de fallas, algunos accidentes geográficos similares a acantilados, dado que estos son relativamente pequeños. Probablemente sean jóvenes y Mercurio todavía se está contrayendo incluso 4.500 millones de años después de que se formó nuestro sistema solar. Te estás relajando en tu habitación y escuchando buenas canciones, cuando de repente la red se cae. Intentas reiniciar tu teléfono, pero aún no hay conexión. De la nada tu hermana irrumpe en tu habitación, presa del pánico, gritando algo sobre anillos. ¿Anillos de boxeo? ¿Anillos de boda? ¿Anillos en la bañera? No tiene ningún sentido. Entonces te saca de la casa y te muestra el cielo. Miras hacia arriba y ves rayas de objetos que se forman a kilómetros sobre la superficie de la tierra. Tu conexión parece funcionar. Los dos revisan en línea lo que está sucediendo y en todas partes lo mismo está en los titulares. Los anillos están apareciendo de repente en nuestro cielo. Hashtag anillos terrestres. Está rompiendo el récord de hashtag y los videos se están volviendo súper virales. Tu hermana no puede evitar unirse a la multitud y se toma un montón de selfies con el cielo. Corres hacia la televisión en tu sala de estar para ver las noticias. Los científicos advierten sobre una catástrofe que se avecina y explican que todos deberían permanecer en el interior. Aunque es un día sin nubes en pleno verano, el clima parece estar cada vez más frío. De repente la señal se corta. Otros canales tampoco muestran nada. Luego ves a tus vecinos hacer las maletas y salir. Otros siguen su ejemplo. Dudas un poco pero decides hacer lo mismo. Al final tu hermana todavía está afuera tomándose selfies cuando la instas a que te acompañe para buscar algunas respuestas. Los dos se montan en el auto y se dirigen a la ciudad. Los anillos de arriba parecen ganar más masa con cada segundo. Tú y tu hermana sienten cada vez más frío. Te diriges a la universidad para ver si alguien sabe algo, pero no hay nadie ahí. Solo un auto estacionado en el estacionamiento. Y es bueno que reconozcas ese auto. Tú y tu hermana entran corriendo y encuentran al profesor de astronomía haciendo algunos cálculos rápidos y tratando de averiguar por qué está sucediendo todo esto. Te insta a que ocupen los asientos y comienza a explicar. Nadie sabe de qué se trata todo esto, pero está limitando la exposición al sol en la tierra. Lo que explica por qué hacen más frío minuto a minuto. ¿Por qué los anillos se vuelven más gruesos? También es un misterio. En Saturno los anillos están formados por partículas de hielo y rocas. Pueden ser tan pequeños como una hormiga o del tamaño de un autobús. Las rocas podrían ser restos de meteoritos o incluso restos de planetas enanos. Pero dado que la tierra está tan cerca del sol, de hielo no sería algo que encontrarías flotando sobre nosotros. Con todas estas rocas amontonadas bloquean el acceso de la tierra al sol para calentarnos y darnos luz. El profesor continúa explicando que la tierra entrará en una nueva edad de hielo y los niveles de oxígeno se agotarán dentro de un año, a menos que esos anillos de recién nacidos desaparezcan pronto. Esto también explica por qué no hay conexión. Las rocas que forman los anillos están golpeando y rompiendo los satélites. De repente escuchas un fuerte sonido afuera. Los tres van afuera y ven un helicóptero haciendo sonar una alarma con una luz roja parpadeando. Todos a sus casas ahora. Esto no es un simulacro. Todos vayan a casa. Te subes al auto con tu hermana, pero las carreteras están atascadas. Tienes que ir a pie y te llevará dos horas. No hay forma de que nadie pueda permanecer al aire libre. Te aventuras a ver a todos atrapados en la carretera. Todos están discutiendo entre sí y causando caos. Intentas no quedarte atrapado en medio de nada y te escabulles hacia la autopista. A medida que los anillos se vuelven más gruesos, se filtra menos luz solar. Esta información de la edad de hielo está grabada en tu cabeza y te enfría aún más. Respiras hondo y ves una fina bruma que sale de tu boca. El cielo se está oscureciendo y todavía no estás en casa. Tu hermana está cansada y necesita descansar, pero la instas a seguir adelante. Encuentras una tienda de ropa abandonada y entras. Los empleados de la tienda están regalando chaquetas gruesas para que todos las usen. Tomas un par y se las ponen. Solo queda una hora más para llegar a casa, pero el cielo está completamente oscuro. No hay forma de que tú y tu hermana puedan salir en tales condiciones. Entonces decides acampar en la tienda de ropa. Instalan una mini hoguera en el medio de la tienda y crean sacos de dormir improvisados con el resto de la ropa sin usar. Afortunadamente hay suficiente comida para alimentar a todos, incluidos tú y tu hermana. En la mitad de la noche el fuego se apaga y no se puede ver el exterior de la tienda. Te diriges a la ventana y la abres. Una enorme pila de nieve se derrama y despierta a todos. Estamos a mediados de agosto y se formó una tormenta de nieve durante la noche. Todo el mundo se está congelando y enciendes el fuego de nuevo. No hay radio ni forma de saber qué está pasando. El viento se levanta y comienza a sacudir la tienda. Las cosas comienzan a caerse de los estantes, pero tú y todos los demás están cómodos junto al fuego. Al día siguiente miras hacia afuera y ves toda la zona cubierta de nieve. Vives en un lugar soleado donde apenas llueve y los anillos en la atmósfera exterior son incluso más grandes que anoche. De la nada un camión lleno de gente se detiene y el conductor les dice que hay un refugio para todos a algunos kilómetros de distancia. El camión tiene cadenas en todos los neumáticos y está equipado para las peores condiciones de nieve. Aunque es de mañana, el cielo está bastante oscuro. Tú y todos los demás se unen. Los autos abandonados, algunos con las puertas aún abiertas, están esparcidas por todas partes. El camión pasa a su alrededor o simplemente aplasta a los que se interponen en el camino. Se detiene junto a una ambulancia y se lleva todo el equipo para ayudar a los necesitados. Pasas por tu vecindario y ves tu casa cubierta de nieve. El árbol grande en tu patio trasero ha caído por el peso de la nieve y ha roto el techo, permitiendo que la nieve entre. El camión acelera y llega al refugio que para tu sorpresa es el centro comercial. Sales y ves a muchos de los habitantes del pueblo que son llevados a varias tiendas que ahora se han convertido en dormitorios y unidades de salud. Te dejan en una tienda de deportes con un montón de gente. Tu hermana también ha podido dormir contigo y para tu suerte ves al profesor ayudando a algunas personas. Pero poco después de eso, una fuerte explosión atraviesa el centro comercial y rompe las ventanas de vidrio. Todos se agachan para cubrirse. Ves gente corriendo afuera. Te diriges ahí y ves un gran objeto metálico que yace frente a la entrada del centro comercial. Hay gente abarrotando toda el área, por lo que no es fácil ver de qué se trata todo este alboroto. Pero después de mirar más de cerca, descubres que es un satélite caído desde la órbita. Se estrelló en el patio delantero e hizo explosión. También hubo informes de otros satélites que se estrellaron en la Tierra en los lugares más aleatorios. Eso significa que todas las comunicaciones se han perdido. Corres de regreso al interior del centro comercial para esperar lo que suceda a continuación. Miras a tu hermana con miedo sin saber que la nueva edad de hielo acaba de comenzar. Un año más tarde Te estás relajando en tu búnker cuando tu hermana irrumpe enloqueciendo. Los anillos siguen ahí, pero ahora es algo más. Corres afuera y ves a todos reunidos alrededor y mirando al cielo. En un año, las temperaturas han bajado hasta congelar la totalidad de la superficie de la Tierra. Los desiertos y las selvas tropicales se han convertido en páramos helados. Más de la mitad de la vida silvestre se extinguió y los árboles son tan raros como un trébol de cuatro hojas, lo que significa que los niveles de oxígeno han disminuido significativamente. La mayor parte de la población, o lo que queda de ella, vive con tanques de oxígeno y los científicos aún intentan resolver el caos de los anillos. Exactamente lo que predijo el profesor. Pero en el cielo, las rocas parecen caer y estrellarse por todas partes. Comienza muy lejos, pero luego las rocas comienzan a caer cerca. Tú y todos los demás corren de regreso al centro comercial, que ha sido cubierto con una capa de metal para mantener el calor en el interior. ¿Debería ser bastante seguro ahí? Si las rocas se están cayendo, eso significa que los anillos se están disipando. De repente, estás lleno de esperanza de que la edad de hielo termine pronto.